El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que por cierto ha declinado estar esta noche aquí dando explicaciones en directo, tampoco lo ha hecho, no lo va a hacer. La ministra de Sanidad, Ana Mato, que tampoco ha querido venir al objetivo. Son protagonistas de las declaraciones y no las únicas de esta semana. España colabora activamente siguiendo todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No hay país que pueda rehuir el esfuerzo a una amenaza global. Es un esfuerzo de solidaridad exigible a cualquier país y España no va a rehuir, ni ha rehuido, ni va a rehuir su esfuerzo. Seguimos aplicando los protocolos igual que en otros países con las mismas recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Los profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid han ido actuando por el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, que es a quien le corresponde. Y con las sociedades científicas con las que hemos elaborado los protocolos de actuación, siempre en base a las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades Europeo y de la Organización Mundial de la Salud. La repatriación de los misioneros es una recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, lo están haciendo todos los países, no solo España. El gobierno está actuando con la máxima transparencia. El gobierno está actuando con la máxima transparencia y con la máxima coordinación para responder con responsabilidad. Bueno, la ministra está dando información, el ministerio la está ofreciendo, como digo, la voluntad es la máxima transparencia. Y todos los días se va a dar información. Ahora algunos doctores que en todo Occidente es la primera vez que se está produciendo este tipo de acontecimientos y que esta enfermedad se trata. Gracias. Gracias.